Las violentas protestas contra una polémica ley de ciudadanía en la India, que han dejado hasta el momento siete muertos, incluido un policía, continúan este martes por tercer día en el noroeste de la capital. La policía de Nueva Delhi extremó la alerta debido a la tensión que persiste tras los enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra de la controvertida ley de ciudadanía en una violencia sin precedentes. Los medios locales han reportado nuevos disturbios en áreas pobladas por musulmanes como Karawai, Balnagar, Mauchipur y Yamuna Bihar. El primer ministro de Delhi, Arvind Kehriwal, hizo un llamado a los residentes para mantener la paz después de una reunión urgente de sus legisladores recién elegidos. El Ministerio del Interior de la Unión descartó llamar al ejército y dijo que las fuerzas centrales y la policía adecuadas están en el terreno. Los violentos enfrentamientos entre partidarios y detractores de la polémica ley de ciudadanía, conocida como CAA, se producen en el marco de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a la India.